quien actualmente es investigado por un presunto delito sexual denunció ser víctima de un asalto esto mientras cargaba combustible en la comuna de Los Pejos estamos viendo ahí imágenes lo que él denuncia precisamente es que cuando estaba cargando combustible ahí se ve, mira, la puerta del copiloto y ahí se da cuenta rápidamente le roban, dice él, dos celulares y es cuando se sube a su camioneta y sale persiguiendo a estas personas que cometieron el robo ahí se ve la imagen y también el seguimiento de lo que le contamos respecto a Francisco Pulgar, diputado quien está desaforado porque está enfrentando una investigación por un presunto delito sexual, una violación y lo más complejo acá es que dentro de lo que se roban tiene que ver con el contenido del teléfono porque le roban los teléfonos celulares claro, eso es lo que él también plantea en su denuncia vamos a tomar contacto con Max Fried que nos va a contar más sobre esto Max hola Max hola, ¿cómo están Pati y Toti? la verdad es una situación sumamente extraña la que ocurre ayer en esta estación de servicio esta bencinera ubicada acá en los límites de la comuna de Cerrillos con los espejos ¿por qué? porque como ustedes van a ver en estas cámaras de seguridad se aprecia perfectamente al diputado Francisco Pulgar cargando combustible en su camioneta cuando aparece desde atrás un vehículo de color blanco sedán el cual da la vuelta y se estaciona de una forma bastante particular por un costado de la camioneta del diputado es en ese contexto que un sujeto se baja y prácticamente en cunclillas camina hacia el vehículo abre la puerta en una forma bastante tradicional de robar en estas estaciones de servicio abre la puerta sin que se dé cuenta inicialmente el diputado y él estaba cargando benzina porque este es un lugar de autoservicio y es en ese contexto que él se da cuenta que una persona había ingresado a su vehículo y estaba sacando especies de valor desde su interior particularmente dos teléfonos celulares el diputado se da cuenta de esto abre la puerta rápidamente se da cuenta que el sujeto escapa se sube en el vehículo de color blanco e incluso intenta detenerlos lanzándole una patada una maniobra bastante arriesgada bastante temeraria por parte del diputado rápidamente saca el surtidor de benzina desde su camioneta y comienza un seguimiento de estos delincuentes por la autopista es en ese contexto que logra darles casa como se podría decir logra alcanzarlos y según su relato son estos delincuentes los que terminan chocándolo a él produciéndose un accidente de tránsito dentro de la autopista en este contexto se da cuenta la policía él logra retener a dos mujeres pero ve que hay dos sujetos que escapan del lugar y que finalmente no son encontrados por carabineros pero estas dos mujeres si son detenidas ustedes lo decían al principio hay bastante controversia con respecto a esto porque uno se pregunta si realmente eran tan importantes los teléfonos celulares como para salir en persecución de estos dos delincuentes escuchemos lo que dijo el deputado teniendo en cuenta que además hay una denuncia en su contra que está investigando el ministerio público por un delito sexual pasé a cargar combustible en el servicio centro de Shell en la última isla que está hacia el sector sur en momentos que me encontraba cargando combustible una de las personas ingresa al interior de mi camioneta sustrayéndome dos teléfonos celulares y un dispositivo airpod ocurrió aquello las mujeres le gritan dale dale saco la manguera rápidamente pongo la tapa el vehículo pasa en frente a mí y se va hacia el sector del caletero por sobre los jardines la misma acción tomo yo con mi camioneta aprovechando que es una camioneta digamos alta empiezo a seguirlo había bastante tránsito no era no fue algo a alta velocidad y en un momento que queda un espacio ellos al cambiarse de pista topan la punta de mi camioneta y se dan un trompo en ese momento estos los dos sujetos arrancan hacia el sector nororiente atravesando las autopistas de Pujo Sur yo retengo a las dos mujeres que estaban acompañándolo a ellos y que le habían gritado anteriormente hay una gente de una empresa de seguridad que pido que llamen a carabineros porque yo no pude llamar a carabineros en ningún momento ya que no tenía los teléfonos celulares y en ese momento se constituye carabineros de Chile bueno estas dos mujeres finalmente fueron detenidas por carabineros y el ministerio público instruyó que este día jueves pasen a su audiencia de control de detención por este delito de robo por sorpresa que se habría configurado al interior del vehículo del parlamentario que en todo momento dice que realiza maniobras para seguir a estos delincuentes pero que finalmente son ellos los que lo condicionan mientras iban en movimiento y producto de esto se produce el accidente en donde él finalmente logra retener a dos de estas personas que resultaron ser dos mujeres vamos a escuchar declaraciones de la fiscalía y también de carabineros que dan cuenta de cómo se produce este robo que sufre el diputado Pulgar al interior de esta bencinera chel circunstancia que se encontraba cargando benzina a su vehículo en un servicentro de chel en la comuna de Cerrillo es abordado por un vehículo en cuyo interior se movilizaban cuatro individuos quienes proceden a sustraerle dos celulares en razón de esto los individuos una vez de sustraerle los celulares huyen del lugar por la autopista de Expulso Sur en dirección al oriente logrando el diputado darle alcance ya a estos individuos para generar posteriormente que estos se detuvieran en la autopista ya a raíz de una colisión para enseguida estos delincuentes una vez de detenerse huyen del lugar y las líneas de investigación apuntan principalmente a la identificación de aquellas dos personas que participaron en esta sustracción masiva en contra de la víctima y que habrían logrado arrebatarle con intimidación en la pluralidad por lo menos dos dispositivos electrónicos uno de carácter particular y otro institucional en ese sentido las diligencias van conducentes a poder identificar a los dos autores identificar y ubicar los dos dispositivos sustraídos como asimismo el estudio pericial científico de tres dispositivos que se han recuperado desde el sitio del suceso y que podrían corresponder a los autores del delito ahora lo que dijimos desde el principio Max es que el diputado está desaforado hay una acusación grave que pesa sobre su persona por lo mismo más allá de identificar a los delincuentes que por supuesto hay que hacerlo es importante el contenido en sus teléfonos celulares no sé si ya habían sido incautados con anterioridad para verificar el contenido considerando la acusación que pesa sobre pulgar o no porque es clave para la investigación no la verdad nosotros no tenemos antecedentes de que esos teléfonos celulares hayan sido incautados y posteriormente devueltos al diputado lo que sí él afirma es que tiene prácticamente la certeza que este es un robo al azar no tiene nada que ver con la investigación penal que sigue el ministerio público en contra de él por una denuncia presentada al año 2021 y por la cual efectivamente fue desaforado por unanimidad por la corte de apelaciones de el maule por lo tanto hay una situación ahí que claramente se está dando que es una investigación en su contra y él probablemente quería recuperar sus teléfonos pero no sabemos si es por esa situación o porque habrá tenido otra información sensible al interior de estos teléfonos móviles lo cierto es que él mismo dice que él cree que es un robo al azar en el cual a él esta vez le tocó ser la víctima ellos ingresaron hasta esta bencinera y eligieron una víctima al azar que fue él en este caso a quien le abrieron su vehículo y sustraen estos teléfonos celulares hay que recordar que él incluso presentó hace poco un recurso en la corte suprema para revertir esta situación y su defensa ha solicitado que él sea formalizado en el plazo que se había fijado que era este 4 de noviembre y no en el mes de abril de el próximo año 2025 como informó el tribunal que lo iba a hacer en base a esta nueva solicitud que hizo la defensa de el diputado Pulgar para ver el tema del desafuero vamos a escuchar lo que dijo con respecto a toda esta situación en la cual se especuló que él tal vez podría haber tratado de recuperar sus teléfonos celulares por alguna información sensible o particular que tenían ellos con respecto a la investigación que se sigue en su contra yo no estoy desaforado hay un recurso de la corte suprema por tanto cuento con todos mis derechos y por eso el día de hoy aunque usted le incomode estaba desarrollando mi labor parlamentaria y estaba votando allá el hecho del cual fui denunciado fue hace 10 años atrás por tanto si usted conociera un poco más el caso el 2021 fue la denuncia realizada no fue hace 10 años atrás la denuncia del 2021 entonces yo le pregunto para hacerlo sencillo esos celulares que a usted le robaron ¿eran parte de la investigación sí o no? no, no eran parte de la investigación atendiendo al hecho que hoy me afecta como víctima lo pueden corroborar y así terminar las especulaciones de lo que dice el señor de TVN están las cámaras de seguridad van a tener claridad de la dinámica y la acción que tomo yo bueno claramente es un robo que se produce a una persona que tiene una investigación en curso pero él afirma que es un robo que podría haber ocurrido a otra persona en esta oportunidad le ocurrió a él por casualmente y es ahora haber estado en este lugar y dice que los teléfonos celulares por lo menos no tienen ninguna relación con la investigación habrá que ver qué ocurre con la formalización de estas dos personas que fueron detenidas por el propio diputado tras seguirlas desde la bencinera y recuperar sus teléfonos celulares lo que pasa con la investigación penal seguramente va a seguir otro curso son dos investigaciones totalmente distintas una es por un robo él en caso de víctima la otra es por un delito sexual él en calidad de imputado muy bien Max muchas gracias muchas gracias por esta información buenas tardes gracias Max chau bueno y después de un confuso incertidumbre